Los países del Triángulo Norte han sido notificados oficialmente de la cancelación de los acuerdos de cooperación de asilo, mejor conocidos como de tercer país seguro, con Estados Unidos, después de más de un año de haberse firmado. El único país que implementó esta política fue Guatemala, con un total de 939 personas retornadas de Estados Unidos. El reporte del Instituto Guatemalteco de Migración explica que fueron 579 hondureños y 360 salvadoreños. De todos ellos, 57 solicitaron refugio al momento de su llegada a Guatemala. Sin embargo, únicamente 20 formalizaron la solicitud ante autoridades migratorias. Y de esos 20 casos, todos siguen en proceso. Hasta el momento, ningún asilo ha sido concedido. La mayoría decían que mejor los regresaran a su país, porque en su país habían como lazos de familias, de amigos que podían apoyarlos. Pese a que quienes piden asilo, lo hacen por causas humanitarias, donde su vida está en riesgo. Su razón de migración no solo es el tema económico, sino que hay razones de violencia. Guatemala firmó el convenio el 26 de julio de 2019, pero no fue sino hasta el 29 de diciembre de ese año que recibió el primer hondureño. El Salvador firmó el 20 de septiembre de 2019, y Honduras lo hizo el 25 de septiembre de ese mismo año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.